Nos acompaña Juan Correa, que es el director de Ambiente y Energía de la Municipalidad de Guaymallín. Ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Gracias por el buen día. Muchas gracias. Gracias por los aplausos. Un placer. Un placer. Gracias por visitarnos. Bueno, mañana es el Día Mundial del Reciclaje. Estamos atravesando una semana, en realidad, muy importante para todo el mundo. Porque es el día en el que se concientiza la importancia de reciclar, de aportar nuestro granito de arena con el medio ambiente. Pero si bien cada uno, desde lo individual, puede hacer su pequeña acción, está buenísimo que los gobiernos y el Estado acompañen estas iniciativas, ¿no? Porque allí es donde se genera el gran cambio, ¿no? De base. Y Guaymallín está llevando a cabo diferentes actividades. Y Juan justamente nos viene a contar de qué se tratan, cómo se pueden sumar los vecinos y demás. Perfecto. ¿Por dónde arrancamos, Juan? Bueno, me parece que muy buena la introducción. Yo creo que el reciclaje hoy en día ya es algo que se viene haciendo por parte de todos los gobiernos, como bien decís, cada uno con sus modelos, etcétera. Y es muy importante entender cómo consumimos y qué, en nuestro consumo, qué generamos. Si nosotros generamos distintos tipos de productos, que tienen distintos procesos para hacerse, como separación, enfardado y otros procesamientos, a todo eso se le llama el reciclaje. En nuestras casas podemos principalmente poder separar lo que son los reciclables secos, que son productos como el papel, el cartón, el vidrio, el plástico. Bien. Y eso tiene una línea. Y otras, que ahora voy a profundizar un ratito. Y otras líneas, por ejemplo, el compostaje, que en esta época que tenemos las hojas, que nos tapan todas las acequias, podemos, entre el orgánico, que veo ahí la cocina que se está generando, los residuos de cocina que tenemos, junto con esas hojas, podemos compostar en nuestras casas. Así que hay muchas actividades que se pueden realizar. En lo concreto, nosotros, como bien decís, en la semana vamos a estar haciendo distintas iniciativas. Concentrados el día de mañana, en la Plaza del Encuentro, vamos a hacer una feria del reciclaje, por el Día Mundial. Es una feria que va a estar de 10 horas a 16 horas, en la Plaza del Encuentro, en Libertad y España, de Villanueva. Ahí vamos a tener distintos proyectos que utilizan materiales reciclables, o sea, emprendedores verdes. Buenísimo. Vamos a tener distintos stands de empresas como Reciclar, Ecocuyum. Reciclar trabaja con los aparatos eléctricos y electrónicos, con esos residuos. Ecocuyum, con los residuos a partir de los neumáticos fuera de uso. Ellos generan otros productos también, se hace un reciclado mecánico. Asimismo, vamos a tener a gente como Ruggeri, también, que hacen bioinsumos a partir de todos los residuos orgánicos. Además de eso, vamos a tener los stands de reciclaje inclusivo, que es uno de nuestros programas también que hacemos junto a Recuperadores Urbanos, donde no solamente vemos la importancia ambiental de poder reciclar, sino también de poder generar valor y mantener, digamos, lo que son los sueldos también y la parte económica, que es importante también recalcarlo. Son oportunidades. La famosa economía circular, ¿no? Efectivamente, me adelantaste, pero es la estrategia de economía circular que hoy en día y durante varias generaciones vamos a tener que tener en claro, ya que son muchas oportunidades de trabajo a partir de los residuos que en otro momento nosotros lo pensábamos que eran desechos y nos lo queríamos sacar de encima. Hoy hay muchas oportunidades para poder trabajar con cada uno de esos. Juan, ¿y notás un incremento en la conciencia? Porque hay muchos talleres, capacitaciones, se conoce mucha información al respecto. ¿Crees que hay mayor conciencia, por lo menos en lo que Guaymallén respecta? Totalmente, totalmente. Uno, sobre estos temas, no solamente hay personas, las nuevas generaciones, que ya vienen mucho más con un dinamismo mucho más claro respecto a estas temáticas, sino también gente mayor que siempre lo tenía en cuenta y lo que son instituciones, escuelas, por ejemplo, o distintos emprendimientos y empresas grandes también participan, clubes y polideportivos. Buenísimo. Se va generando, digamos, la participación activa. Y esto me da pie también para comentarles que era otro tema que trabajamos con voluntarias y voluntarios frente al cambio climático. De hecho, hace poquito tuvieron como un primer gran encuentro donde ya empezaron a trabajar. Efectivamente. Nosotros tuvimos el inicio de este año con voluntarios y voluntarias que continuamos con las acciones que los años pasados estuvimos haciendo y hicimos la convocatoria este año. Esos equipos que se forman, personas que voluntariamente donan sus tiempos, digamos, para distintas actividades, y principalmente acciones de difusión, de concientización, de generación de información también, de contenidos. Y ellos van trabajando en distintas ferias, en distintos clubes, eventos, donde van difundiendo los distintos contenidos de los programas. Es importante ahí aclarar que nosotros entendemos que el cambio climático está presente, ya estamos observando bastante de esos elementos, y a lo largo de las generaciones se van a dar mayores eventos. Entonces, estos equipos forman parte de la acción climática frente a esto. Entonces, todos invitados, vamos a tener un stand exclusivo, digamos, para voluntarios y voluntarios para sumarse las personas que quieran. Está la convocatoria. Totalmente, una convocatoria abierta. Buenísimo. Es que está bueno la generación de estos espacios, porque viste que a veces te pica el bichito de la solidaridad o de la ecología, y decís, bueno, pero ¿por dónde puedo empezar? ¿A dónde acudo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿A dónde acudo? Y está bueno que en estos espacios uno pueda desenvolverse en ese sentido, decir, bueno, estoy haciendo mi aporte para el medio ambiente. Está buenísimo. Ahí veíamos en unas imágenes, Juan, de la notita anterior que habíamos abierto, que me despertó curiosidad preguntarte, ¿el departamento tiene su propia planta de reciclaje, de separación de residuos? Efectivamente, sobre lo que es el plan de reciclaje inclusivo, nosotros trabajamos conjunto a cooperativas, trabajamos en la recolección desde casas, en las promociones, y a su vez con el traslado de esos materiales, y van todos a la planta que está en Jesús Nazareno. Bien. En esa planta lo que ocurre es que se produce la separación de los distintos materiales, en calidades que requiera la industria del reciclaje, y toda esa planta lo que permite es poder vender en blanco, digamos, a la industria del reciclaje. Ah, perfecto. Entonces, de esa manera nosotros aumentamos material reciclable, y además también aumentamos la economía del sector, digamos, de los recuperadores urbanos. De los recuperadores urbanos. Tienen su lugar de trabajo. Tienen su lugar de trabajo y sus apoyos con los equipos y con distintos elementos. Y ahí es importante rescatar esos roles ambientales que ellos van realizando, y nosotros también reconocemos el valor social que tienen, porque hay una vinculación territorial con la promoción ambiental, y, digamos, distintas actividades que van ocurriendo, y nos permite nosotros aumentar la cantidad de personas, aumentar el material reciclado, y aumentar económicamente también a las familias que forman parte del reciclado. Sin dudas. Es fundamental el trabajo que hacen los recuperadores. Totalmente. Más allá de estos eventos y encuentros que estábamos viendo, Guaymallén tiene distintos puntos para que la gente pueda acercar en cualquier momento sus materiales y demás para poder ser reciclados. Efectivamente. Ahí en la página web del municipio, ahí tienen un link, que es el link a un punto de hipervínculo, donde es el centro verde, ahí tienen todos los puntos y los distintos horarios, donde las personas pueden acercar sus reciclables en los distintos horarios. Ahí, a su vez, también vamos ampliando el plan de reciclaje inclusivo, un plan progresivo, entonces, en la medida que nosotros podemos ir capacitando a recuperadores urbanos, también incorporando nuevas rutas de recolección diferenciada en los barrios. Asimismo, también empresas también están participando, comercios de cercanía, comercios medios también, y hay distintas instituciones como el mismo municipio que participa en la separación selectiva. Perfecto. Está buenísimo que los municipios puedan apoyar estas diferentes iniciativas para que uno tenga a dónde recurrir, que sea más fácil y que cada uno pueda ponerse las pilas y aprovechar estos espacios, sin dudas, para poder sumar con este cambio climático, que ya está a la vista, como vos decías, Juan, ya vamos viendo de a poquito las consecuencias y años por delante, sabemos que se viene complicado, sabemos que las próximas generaciones quizás lo van a sufrir más que nosotros y está bueno que aportemos para... Empezar a trabajar desde ahora, tal cual. Tal cual, empezar a trabajar desde ya. Yo creo que efectivamente lo van a sufrir más, pero también vienen con una mirada mucho más transversal sobre esas problemáticas. Entonces, desde cualquier ámbito que se pueda trabajar, hay acciones climáticas a hacerse, sea desde los medios de comunicación, sea desde una escuela, sea desde un emprendimiento, de cada uno, los que formamos parte de la comunidad, todas, necesitamos estar pendientes y atentos a estas... Por supuesto. ...ponernos las pilas. Es que uno realmente no toma conciencia, por ahí, de la cantidad de residuos que genera en casa, hasta que te pones a hacer, por ejemplo, las botellas de amor. ¿Viste? Que es estas botellitas con plástico. Y decís, ¡ay, cuánto plástico! Y empezás a meter, empezás a meter, y decís, ¡guau! ¡Qué impresionante lo que generamos! La cantidad de residuos que generamos, que no tomamos conciencia, es que va a parar directamente a la basura. Y todo eso contamina. Entonces, a ponernos las pilas, a separar, a acercar a los distintos puntos con los que cuentan los diferentes municipios, porque afortunadamente tenemos que decir que en Mendoza son cada vez más las municipalidades y las comunas que van tomando iniciativa, que van tomando cartas en el asunto. Así que, los vecinos de Guamallén ya saben. Ya sabemos, ya quedó clarísimo. Ya tienen todo el panorama aclarado, a meterse en las redes sociales, a investigar un poquito en la página de La Múnica y cuentan con toda la información. Y bueno, aquí en pantalla hemos compartido también un número de teléfono, un mail para dejar cualquier duda, cualquier consulta que haya quedado pendiente, que allí se las van a estar respondiendo pertinentemente. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Reitero la convocatoria. Mañana de 10 a 16 horas en la Plaza del Encuentro vamos a tener la Feria del Reciclaje, donde vamos a tener todos los elementos que hemos estado hablando. Así que, todos los vecinos invitados. Muchas gracias. Más que invitados y apoyar a esos emprendimientos sustentables. A sumarse, sí, a ser más conscientes. Que es hermoso el trabajo que hacen. Gracias, Juan, nuevamente.